NuaraCast, un podcast de Nuara, esencia de la belleza, donde vamos a hablar de temas de cirugía plástica, medicina estética, bienestar, nutrición y psicología. Todo para que tú tengas un conocimiento de cada una de estas áreas. Bienvenidos a NuaraCast. Hola, soy Andrea Osa, nutricionista dietista de Nuara, esencia de la belleza. Y hoy en nuestro NuaraCast vamos a hablar de cómo alimentarte los primeros 30 días después de tu cirugía. Bueno, yo sé que más de una de nuestras pacientes está preguntando ¿qué debo comer después de nuestra cirugía? Esa es una pregunta muy importante ya que salimos con muchos miedos, no sabemos qué comer, si es bueno o malo, alguna proteína, algunos carbohidratos, entonces aquí vamos a solucionar algunas dudas, pero es importante que tengan en cuenta que cada plan de alimentación se individualiza de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos y si llegan a presentar alguna enfermedad. Entonces, cuando nosotras entramos a una cirugía, es importante que tengan en cuenta que sus requerimientos nutricionales han aumentado. ¿Por qué? Porque su cuerpo entra en un estado metabólico que está estresado. Al estar estresado, lo que va a hacer es que lo primero que empezar a consumir proteína. ¿Por qué? Porque el músculo es lo primero que va a consumir como fuente de energía. En este caso, por eso es muy importante que los aportes nutricionales en proteína sean muy buenos. Siempre recomendamos que estas proteínas sean de preferencia tipo carnes magras o tipo pescado, porque los pescados también se recomiendan mucho. Los pescados son fuentes de omega 3, los cuales nos van a ayudar a desinflamar más rápidamente después de este procedimiento. Entonces, por ejemplo, si tú pesabas también, en este caso, 50 kilos, es importante que ese número lo multipliques aproximadamente por 1,8. Ese es un factor que vamos a utilizar para mirar cuánto es el requerimiento que necesitamos de proteína durante el día. En ese orden de ideas, por ejemplo, si tú pesas 48 kilos y lo multiplicas por el factor de 1,8, en este caso me daría 86 gramos de proteína efectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú te comes 100 gramos de pollo, de pescado o de res, eso te aporta 22 gramos. Un solo huevo te aporta 6 gramos de proteína. Entonces, en ese orden de ideas, si al día tienes 86 gramos que tienes que consumir, es importante que en las tres comidas principales incluyas de esa proteína. Aproximadamente estaríamos hablando que de lo que es carnes, aproximadamente unos 150 gramos, que sería como lo ideal. Y en la mañana sería ideal que ese huevo te comieras unos 3 a 4 unidades, ya que así, entre más proteína tengas en tu alimentación, te va a ayudar a una rápida recuperación. Entonces, para recopilar, recordemos, las proteínas traten de que sean carnes magras, que sea un pollo que no tenga piel y que los pescados de preferencia trucha o salmón, hablando desde las proteínas. Ya si deseas tomar algún suplemento, es importante que lo consultes con tu médico o con tu nutricionista de cabecera. También que vamos a potenciar mucho durante este proceso de posoperatorio, el consumo de vegetales. Usualmente es algo que descuidamos mucho y es donde debemos potenciarlos muchísimo más, sobre todo las verduras de hoja verde oscura, ya que estos nos aportan también hierro y si ves que tus aportes de proteína no son los ideales, entonces, lo que es el calé, lo que es la rúgula, la espinaca, te van a dar un buen aporte de hierro que te va a ayudar a mejorar todas las reservas que se te han perdido durante tu cirugía. Para que estos alimentos tengan una mejor absorción, te recomiendo mucho que los acompañes con alimentos fuentes de vitamina C, como por ejemplo, puedes adicionar limón a tus ensaladas o al final lo puedes acompañar con algún tipo de fruta, por ejemplo unas fresas, un kiwi, incluso hasta una guayaba. Pero si tienes tendencia a tener un tránsito lento, porque es normal, todas las pacientes después de la cirugía se pone un poco lento del tránsito por la misma anestesia y por eso aún más es importante que consumas esa fibra que viene a partir de los vegetales y también a partir de las frutas, ya que ahí vamos a encontrar un aporte de fibra bastante alto para que esos movimientos intestinales sean muchísimo mejor. Entonces, súper importante, recuerda que debes consumir vegetales en el almuerzo, en la cena y si quieres en el desayuno no hay ningún problema. Incluso nos podemos llegar a hacer algún tipo de batido verde tratando de que esto tenga más contenido de vegetales que de fruta. Que también es importante que tengan en cuenta, no debemos restringir los carbohidratos. Los carbohidratos también son esenciales y son la principal fuente de energía. ¿Qué es lo que te recomiendo? Que estos carbohidratos sean de calidad. Por ejemplo, prefiere un arroz integral a un arroz blanco. El arroz blanco tiene poca fibra y su índice glicémico es más alto. ¿Qué es el índice glicémico? Es la velocidad que nos sube el azúcar en sangre. Entonces, como usualmente queremos conservar esa figura tan bella que nos han dejado, te recomiendo mucho un arroz integral o una papa, yuca, plátano. Son alimentos alimentos que no son procesados, son alimentos de la tierra al plato. Recuerda, comida real que no haya sido procesada, que no haya sido manufacturada por el hombre, es donde siempre debemos apuntar para tener una adecuada alimentación. Es lo más importante que cuando también comamos estos tipos de alimentos, estos carbohidratos, es que sean de preferencia sudados, asados, al vapor, que no estén fritos. Y ya deseas de pronto el pan. El pan que es el terrorismo de todo el mundo, te recomiendo que en este caso sea de preferencia de pasamadre o que entre menos ingredientes tenga mucho mejor, entre más rápido se venza mucho mejor si eres de los que te gusta el pan. Si no, de preferencia también una arepa que puedes acompañar en tus desayunos. Entonces, no es que quites esos carbohidratos, obviamente este tipo de almidones que también son necesarios para muchas funciones metabólicas, los puedes consumir pero en porciones más pequeños. Recuerda, la mitad del plato debe ser de vegetales, la otra mitad debe ser de la proteína y un cuarto debe ser de esa de carbohidrato que te vas a comer. Si en cada comida principal incluyes de estos grupos de alimentos, vas a tener una adecuada recuperación. Como dicen por ahí, entre mejor coma el paciente, más rápido te vas a recuperar. En la noche también es súper importante que si trates de cuidar mucho las cantidades, sírvete en un plato pequeño, no te sirvas en un plato tan grande. Eso también te va a permitir que comas lo que necesitas y si deseas puedes incluir solamente una proteína o un vegetal. O si no, si dices la verdad estoy con bajo apetito porque es normal que te pase, no te sientas mal cuando tengas esos bajos de apetito. Yo sé que muchas veces tu familia te va a decir come, come porque si no comes no te vas a recuperar. Pero tranquila, sí te vas a recuperar. Pero lo más importante es que intentes que eso que estás comiendo. Cuando lo lleves a tu boca, disfrútalo y recuerda que te está alimentando y te va a ayudar a que tu recuperación sea mucho mejor. Y por eso te recomiendo en la noche, en tal caso, una crema, pero esa crema debe ir mezclada con alguna proteína, que ya sea alguna carne, algún pescado o también algún tipo de suplemento apto para por su operatorio. Entonces, ya para finalizar, no olvides las grasas saludables. Aceite de oliva, aguacate, almendras, nueces, pistachos, todo este tipo de grasas saludables nos ayudan a potenciar mucho toda la parte antioxidante y a que tu recuperación sea la ideal durante esta cirugía. Entonces, recuerda, no hay un alimento ni que por sí solo ni te suba ni te baje de peso. Solo concéntrate en la calidad, cantidad y frecuencia con lo que haces estos tiempos de comida. Bueno, en nuestros próximos capítulos vamos a seguir hablando de los posoperatorios. Así que si tienes dudas, déjanoslas saber en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba noara.belleza en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y nos escucharemos en un próximo capítulo de Noara Casa.